Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing Happy Home Designer Y bueno, ya sabéis, el vídeo original es de Nintendo Lo tenéis en la descripción, en sugerencias y también en anotaciones Vamos a comentar el vídeo Vamos a hacer esta vez la casa de Canela con su carta Amiibo Ahí está nuestra canelita Qué guapo Bueno, ahora no sé lo que nos estaba preguntando realmente Ah, ¿me puedes acordar la casa? Bueno, no estaría nada mal Oye, pues no sé qué, no sé qué menos Oye, sí, Canela, me gusta tu idea No sé lo que me estás diciendo, pero me gusta Me supongo que le están diciendo el tipo de casa que quiere, ¿no? O algo así O el tipo de casa lo pone ahora aquí abajo en la pantalla de abajo Sí, acepto, voy a decorar tu casa Mira, Canela, tu casa va a estar reluciente y te va a encantar porque Dan sabe decorar muy bien Vaya, ala, puedes comer el tiempo y todo Qué chulo También lo que puedes pasear la casa A la larga, a la larga, ¿qué larga es esa, no? Vaya Nunca había visto una casa tan larga De hecho son nuevas modalidades del Happy Home Signer No está en ningún otro Animal Crossing Ahí va el coche Perdón, chicos Estoy un poco constipado, ya sabéis, en verano ¿Quién se constipa en verano? Pues yo En fin Vamos a ver Ahí supongo que está el tipo de casa Y esos son los objetos que le gustaría poner Vale, pues la moto de Animal Crossing Happy Home Signer Es la moto de Mario Kart 8, ¿no? La que también en el DLC de Animal Crossing de Mario Kart 8 Pues está La verdad es que era un buen detalle Vale Pues puede elegir ahora la casa Como es de grande también, ¿no? Y su diseño Japonés Una torre Se parece a eso Un champiñón, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿eh? El color del tejado, ya sabéis Y la puerta también Las vallas Bueno, vallas no tiene ahora mismo También como es el exterior Bueno, esto en Animal Crossing New Leaf ya lo podemos hacer Pero ahora es mucho más fácil, como sabéis Y no te cuesta ningún dinero Ahora está cambiando la puerta Y ahora va a poner vallas Ah, vale Las vallas están fuera No están alrededor de la casa Es verdad Vale Pues... No tiene muchas No sé si serán todas las que hay, pero... Vale, pues las vallas creo que no las ha cambiado O le ha puesto las plantas que son las... Las que suelen estar en todas las casas ¿No? Las principales Las predeterminadas Vale, esto es para exteriores Y... A ver... Vale, ha puesto ahí una macetita con flores Supongo que lo pondrá a la derecha No, lo pone a la izquierda Vale, pone en otra Y ahora sí que lo pone en la derecha Y supongo que pondrá otra al lado O otra moto, no sé A ver A ver ¿Qué coge ahora? Vale Ah, la una muñeca En una caja Eso no estaba antes, creo, ¿eh? Vale, muchos objetos que no conozco, ¿eh? Así que... Bueno Oh, el aldeano ese de oro Que con el amigo del Smash Bros Puedes ponerlo Vale, ahora supongo que voy a poner flores Alrededor de la casa Como ha hecho en anteriores vídeos Eh... Iba a decir exacto, pero no Exacto no Bueno, lo voy a poner ahora, supongo Bueno, ya sabéis que Nintendo Está haciendo esto rapidito ¿No? Para que no se le alargue mucho el vídeo Tutu Vale, acerca más la casa Y le deja un espacio atrás Bastante grande Le puede hacer su propio jardín De flores híbridas Ya sabéis que hay multitud de objetos Y además es que podemos ponerlos detrás Es muy fácil decorar Vale, he puesto un columpio detrás de la casa A ver... A ver... Hola, ¿eso qué es? Que no lo he visto bien ¡Guau! Es como un mini invernadero, ¿no? ¡Qué chulo! A ver... Hombre, un arbolito sí que pondría Me voy a poner ahí la palmera Y realmente palmera sin frutas En Alma Crossing New Leaf Ni en el de la Wii Ni en el de DS Ni en GameCube, creo GameCube no ha jugado así que no puedo opinar mucho Pero no habían palmeras sin frutos Así que yo creo que es una buena... Es un buen objeto que han añadido Y también había una palmera más pequeña Que supongo que es cuando crece Cuando está creciendo, ¿no? Bueno, ahora está rodeando la casa de flores Supongo que ahora pondrá una rosa Vale, sí Pues esta vez sí que está siguiendo un orden Otro Vamos a sacar a otro Pero bueno, podemos duplicar las cosas Dándole al cuadradito este Que hay en la pantalla inferior Si le das una vez O dos, no sé cuántas Pues se multiplica O sea, sale otro más Pero no sé realmente Es dándole a la pantalla abajo Es algo así Ya exactamente no lo sé Pero bueno Los que tengáis el juego ya Pues podéis un poco investigar Vale, la pared voy a poner esta Que tiene ahí unos cuadraditos en medio Bueno, la está cambiando de hecho Bueno, ahora la está cambiando el suelo Bueno, podemos cambiar la ventana y todo Y las cortinas de la ventana también, ¿no? Sí, está ahí la derecha Y al lado no sé lo que hay Si te digo la verdad A ver Sonidos en las habitaciones Qué chulo No lo entiendo Muy bien, no lo entiendo Hasta que no lo veo en español No lo voy a entender Porque supongo que las letras aquí serán claves No sé si esto es silencio O porque suena esta música O es que suena esta música O eco Creo que es eco Sí, parece eco, ¿no? O no sé si es que el vídeo Lo habrán editado mal o algo Porque parece como eco Y después cuando hay acciones Que son fuera de la casa No suena el eco Entonces No sé, es muy raro Vaya ¡Hala, qué chulo! Es la misma cama Pero fusionada con Con Las piedras preciosas, ¿no? O eso me parece a mí Bueno, pues está ahí una cómoda No, cómoda no Bueno, no sé Cómoda listones Es listones Pero no sé si es cómoda o mesilla Yo creo que es mesilla más bien Bueno, ahí Te iba a decir que te movieras Pero Perdón, chicos Pero estoy muy constipado No sé, no sé por qué Estamos en verano y me constipo No sé por qué En serio Soy muy raro Vale, a ver que Estos sí que son cómodas Estos son mesas Es que yo creo que es eco, ¿eh? Porque aquí ya no suena el eco ese Vosotros lo iréis más bajo Entonces no sé si lo iréis mejor Pero bueno Cuando vaya a poner algo Voy a callar para que lo escuchéis Ah, no se oye eco Y ahora cuando pongo un objeto Sí que lo habrá A ver Sí, ¿veis el eco? Es que parece Como si ahora la casa tuviera eco Uno de los sonidos Yo creo que sería algo de eso Que tuviera eco Me marea un poco, ¿no? Lo de tener eco ahí Pero bueno No está nada mal añadido Si a alguien le gusta tener eco Pues que tenga eco ¿No? No es algo obligatorio Es opcional Ya sabéis Y lo de los sonidos De mar De viento Yo creo que es un puntazo Aunque bueno Esta opción Podrían haberla añadido En un posible Animal Crossing Wii U Que yo lo sigo esperando Pero bueno No está nada mal Es un spin-off Así que bueno Para ser un spin-off No está nada mal Vale Ahora le ponemos musiquita Que la música creo que no se oye con Oiko Sí, sí, sí Se oye con eco Bueno, la música con eco Vale, ahora va a poner ¿Qué va a poner? Una lámpara, ¿no? Porque no hay lámpara Si hay luz A ver, a ver Ojos, que giren No lo veo Mmm Uy, qué chulo Es que lo brillante Queda muy Queda muy raro La verdad Pero para Knela Yo creo que estaría chulo La verdad es que no Conjunta muy bien Pero bueno Pero bueno Pero bueno Queda muy raro Pi-pi-pi-pi-pi-pi Ushu-shu-shu Psh-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu A ver, ha puesto ahí una nevera Y a ver que pone en una ducha En la plancha, vale En la plancha no estaba, en la ducha tampoco Es que hay muchas cosas que no estaban En el... En este para lavarse las manos Tampoco estaba En la lavadora sí Bueno, digo que no estaba y a lo mejor sí O sea, ya digo, me faltan a mí un montón de objetos también Vale, una lámpara regia O regio, lámpara regio Vamos a cambiarla Que solo cambian las rayas ¡Hala! ¿Qué chula es esa? ¿A ver con un difuminado? Oye, pues No está nada mal Vale, ha quitado la La mesilla de listones que hemos visto al principio Vale, va a poner ahora Que ha puesto un revistero Vale, ahí Una cesta de estas Una cesta de estas Vaya rima Wow, ha aparecido un Un objeto buscado, ¿no? Ah, claro Porque como está dentro Vale, vale Es normal, es normal Vale, pues es raro Que no lo haya puesto Porque es la ropa que se pone En algún evento Creo que es la Tanabata O algo así Es la ropa que se pone Ganela en algún evento De Animal Crossing New Leaf Un pato Yo creo ese pato ¿Por qué yo no tengo ese pato? Hombre, la verdad Es que Un trofeo ahí Te tapa la media tele No, quiero mentir Pero tapa media tele Yo no quiero que nadie Que nada me tape la tele Bueno, sí Mi artilugio Para grabar la Wii U Eso sí Porque si no No hay otra manera En fin, vamos a Continuar ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Guau! ¡Cuánta comida! ¡Jo! Estoy más hambre Que en el Tomogachi Life Hay un montón de cosas Como podéis ver ¡Oh! Mario Mario Luigi Fighters Vale, porque hay dos camas Ahora que me fijo Hay dos camas Y que me voy a dormir más No, a lo mejor Joderme con su hermano Que Andrés ¡Guau! ¿Cómo ha volado eso? ¡Hala! Eso no se podía Oh, sí Bueno, eso era Coca-Cola Eso parecía Eso parecía Publicidad subliminal de Coca-Cola Como la publicidad subliminal de Coca-Cola Que te meten ahí Imágenes para que te entregaras Oye, pues eso no sé Si se puede editar En Macros y en Anil Pero está bastante chulo ¿Eh? ¡Jo! ¡Oh! ¡Ay! Le tapa ¡Hala! Le ha atravesado la cabeza ¿Lo habéis visto? Le ha atravesado la cabeza Le ha atravesado la cabeza Bueno, esas bolas están bastante chulas Es que encima puedes poner cosas en el techo Cosa que tampoco se podía en ninguna Antima Crossing Anterior Alfombras Que tampoco se puede Bueno, eso es también por Zamaeos No está nada mal este juego Como ya podréis haber deducido Vale, pues vamos a salir Porque tal vez vaya a recorrar Algo de fuera otra vez Madre mía, Canela Con que rabies ha salido De hecho La tele va a poner Un grifo Un tendedero de ropa Y encima la ropa se mueve Madre mía Yo creía que ya no podían haber más cosas Vale, adiós Vale, me voy a poner un tendedero Wow Que nos tiran Cuando querías haberlo visto todo Y te encuentras que en AniMak Si en New Leaf Puedes poner un tendedero de ropa No, New Leaf no Happy Home Design Con lo que me había quedado la frase Bueno, vamos a ver ahora Como ha quedado la casa de Canela A ver, a ver Oh, vaya Que casa más chula Wow Vaya Me va a salir gratis, ¿verdad? Wow Ahora estoy leyendo un libro Qué chulo En la cesta De las revistas Ha cogido un libro Qué chulo Vale, que hace ahí que en la lavadora En la lavadora se pone por el otro lado Y a ver Yo he visto antes un trozo de este vídeo Que me gusta bastante Ha sido Este, creo Sí, este Está jugando al Mario Luigi Fighters Bueno, no sé si le llaman así el Street Fighters No sé si sea el mismo juego Pero me suena y yo digo Fighters Porque era Estaba enluchando más bien, ¿no? Ha perdido Vale, ahora la casa por fuera No sé qué nos están enseñando aquí Hombre, el tejado Uy, qué bonito Bueno, a lo mejor nos querían enseñar el puente Pero como está la casa delante Pues no se ve Permíteme que insista El tendedero yo Es un puntazo, ¿eh? Yo soy original, ¿eh? Pero no sé En la entrada de la casa No sé, no pega ¿Qué creéis vosotros? Dejadlo en los comentarios ¿El tendedero está OP o no está OP? Vaya, Nintendo Me encanta La casa que me has hecho Pero, bueno Es gratis Vale, ahora Supongo que habrá añadido Algo De amigos O emotiguasa Creo que es una emotiguasa Porque ha salido el gatito ese Entonces yo creo que es una emotiguasa Dan, vaya Parece que has contontado a Canela Muy bien, muy bien Ahora sí que trabajar gratuitamente No te vamos a pagar nada Dan, gracias por decorar la casa a mi hermana Me estoy inventando los diálogos Chicos, no os creáis Que es lo que dicen de verdad Y bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Dadle a like Comentad esas cosas Visitad el vídeo original Que es el de Nintendan Está en la descripción Y habrá salido en sugerencias Y suscríbete Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!